El equipo de sistemas elegimos y probamos los componentes necesarios para hacer de la aeronave una aeronave funcional. Componentes como el enlace aire-aire, los enlaces de tierra, el sistema de bajo voltaje, el ordenador de a bordo, tanto en software como en hardware, son desarrollados por este equipo. En este caso hemos desarrollado unos sistemas que están muy por encima de lo que un dron convencional de los que encontramos en el mercado tiene, acercándonos mucho a los sistemas aeronáuticos actuales.